...prendernos de trabajadores de nuestra plantilla municipal. Y eso también nos lo tiene que reconocer el gobierno de España. Y sabemos que tenemos que seguir en este camino. Los andalucistas lo tendríamos muy fácil. No hemos gobernado en los últimos cuatro años, ni estamos gobernando ahora. El decir no, apáñensela, es muy fácil. Pero nosotros vamos a hacer un ejercicio de responsabilidad. Vamos a votar que sí. Vamos a votar que sí. Porque entendemos que hay que tomar medidas. Pero ojo, que tenemos que hacer el resto de los deberes. Que tenemos que escuchar a los representantes de los trabajadores en el periodo de las alegaciones. Que tenemos que ver si algún trabajador resulta que no es indefinido, no fijo. O una duda que nos asalte, que lamentamos, que nos haya asaltado después de la comisión informativa. Y no pudiéramos plantear la iglesia sobre si un trabajador subrogado y que en parte está acogido al convenio de la enseñanza, le podemos dar la catalogación de interino indefinido, no fijo. Esperemos que todas estas cosas se solucionen con las alegaciones y con el diálogo. Y con el diálogo tenemos que conseguir, primero, determinar cuál es la masa crítica, cuánto podemos pagar en nómina, y buscar cómo llegar a alcanzar ese objetivo, cuánto antes, cuánto antes. Si lo conseguimos el mes que viene, mejor que si lo conseguimos en el mes de año. ¿Qué herramientas utilizar? Un organismo municipal, que se vea claramente. ¿Qué es imprescindible y de qué se puede prescindir? Una RPT actualizada. Tenemos una RPT de los años 90. Veamos el valor juntos. Veamos esos complementos que están ahí y que en algunos casos parece que no son los más adecuados a las funciones que se realizan en esos puestos de trabajo. Vayamos a un plan de empleo. Ofrezcamos alternativas a quien quiera jubilarse, a quien quiera hacer reducciones de jornada. Y escuchemos a los sindicatos, nos han dicho, y creo que lo he entendido bien el mensaje, que no hemos escuchado qué es lo que están ellos dispuestos a hacer. Escuchemos qué es lo que están ellos dispuestos a hacer. Porque podemos solucionar problemas. Por tanto, en conclusión, y muy rápidamente, sí, escuchemos las alegaciones, dialoguemos y pongámonos las pilas. Y este grupo, que lo tendría muy fácil, asume sus responsabilidades y se pone detrás de usted, señora alcaldesa. Pero usted tiene que hacer su febrero. Una palabra, Izquierda Unida, cuando quiera. Buenas tardes. Estamos ante una modificación de plantillas presupuestarias, una modificación de plazos. En Izquierda Unida, una vez estudiados los informes técnicos que acompañan esta propuesta de acuerdo y que viene hoy a pleno, asumimos las promociones legales que argumenta el equipo de gobierno y en las que basan la legalidad de esta difícil decisión. Tal y como los diferentes informes indican, este acuerdo a lo que se trae a pleno es parte del camino, camino para llevar a cabo un replanteamiento de la situación. Así, la Dirección de Recursos Humanos y Régimen Interior avala con sentencia del Tribunal Superior de Justicia la posibilidad de finalizar el contrato imprescindible no fijo por acortización de la plaza, lo que sucederá cuando tal puesto no esté incluido en la plantilla en relación de puestos de trabajo o no se considere necesario para el servicio público. Y es cierto es que de aquellos barcos vienen estos lodos. Hoy traemos a pleno la modificación de la plantilla del personal y la consiguiente amortización de estas plazas, en números aún insuficientes para poder empezar a realizar cálculos económicos esperanzadores para esta ciudad. Pero es un paso, difícil pero necesario. Qué diferente era ser el repartidor de puestos de trabajo a medida, cruces y gratificaciones de manera irresponsable. Y que expresamente señala el señor Interventor General en su reciente informe a la legislación del presupuesto, destacando entre las causas que han propiciado esta situación una excesiva contratación laboral temporal y la falta de instrumentos básicos de gestión de recursos humanos que normalicen los procedimientos administrativos. Ante esto, se exige del excelentísimo Ayuntamiento la adopción inmediata y urgente de las medidas y actuaciones necesarias a asegurar la contención del gasto de personal. A Izquierda Unida no nos encontrarán en ningún ejercicio de irresponsabilidad. En Izquierda Unida siempre hemos defendido que la situación actual no es viable y en árabe de una solución acometimos nuestro programa electoral. Hablamos alto y claro de la necesidad de recortar gastos. Hicimos público y pagamos el peaje correspondiente en las urnas de la inmediata necesidad de recortar gastos, también de personal, en torno al 40%. Pero fuimos sinceros y realistas, no vendimos humo, no había ni hay soluciones milagrosas. Asumimos los informes técnicos y jurídicos que avalan esta propuesta de acuerdos que nos presenta el gobierno que gobierna. Entendemos lo fácil y sencillo que sería jugar cada uno de los agentes implicados el papel más favorable de cara a la opinión pública. Pero lo que la ciudad necesita son actos de responsabilidad. Si difícil es para este tipo de gobierno esta decisión, no lo es menos para la oposición. Y desde Izquierda Unida tenemos el compromiso de hacer una oposición coherente y las circunstancias nos lo demandan. Por tanto, a estas alturas resultará evidente que apoyaremos esta medida tomada por el PSOE. Para aquellos que han tenido la responsabilidad de gobierno que se haga público que el permanente de tesorería esté cifrado en 125 millones de euros y el porcentaje real del gasto de personal se eleve al 91,4%, algo tan disparado de necesitas respuestas contundentes y no hayan tomado medidas adecuadas cuando se poseía mayoría absoluta, debería ser motivo de bochorno y de crédito. Pero esperamos que siendo conscientes de que fuera del problema, asuman hoy ser parte de la solución. Y a partir de este momento hagan un ejercicio de responsabilidad, caminen junto a decisiones difíciles de ellos, no hagan demagogia de ellos ni tengan actitudes coherentes y recuerden que como nosotros están en la oposición y representan el interés de toda la población, no solo de una parte.